Hola, bienvenidos a un nuevo video, acá, eh, Paco Nico R8, sí, y bueno, lo visteis hoy porque, bueno, como, como pichón, obviamente, siempre, eh, como que no se conecta tantas veces, pero yo sí, porque yo juego todos los días, yo soy un enfermita, yo no tengo mi pieza, pero bueno, eh, hoy vamos a jugar a un juego de peleas, así que, transición, cuando, eh, transición cuando me peleé contra él, hola, bueno, volví, yo también le extrañé, bueno, ahora, vamos a pelear contra este, No me gusta a veces jugar solo porque, porque no sé, no, no me gusta hablar solo porque me siento que hablo contra la pared, o, bueno, con la tele Pero sí, igual, no me gusta, uh, ¿cómo esquive eso? No soy tan buena en este juego, pero, uh, qué hija, uh, voy a hacer como dos rondas nomás porque, shh, 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 bueno, Ya, 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 ya coño de la madre perdón si a veces no hablo es que no me gusta me da vergüenza pero quiero esquivarla y no puedo me va a tardar 12 veces seguidas hola soy el Bruno del futuro osea el editor porque no tengo plata en fin este perdón si no hablo mucho es que yo no soy de grabar tanto tipo no importa ya no vemos que siga el vídeo toca oh my god no 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 era joda era joda no ya esta para para era joda panas 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 bro panas 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 Uh, más que eso, ahí Ya morí, el cero Bueno, tengo que estar Hola, mi amigo Ata, ata, ata Ata, 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 ata Yo quiero que conviene con la gente a ver, no 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 toca ok yo termino la primera rueda da 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 la volina da 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 mori bueno, el que gana, gana que creo que voy a ser yo, porque el tiene poca vida da 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 no ¡Pum! ¡Ah! ¡Hay otra! Pensé que yo había ganado ¡Pum! ¡¿Dada?! Tengo que ganar, tengo que ganar, si o si, bueno si o si no, la voy a cobrar tanto, bueno si, por lo menos si creo en alguna, por lo menos no, no creo perder todo lo que sé, acá, ahí ok, 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 toma, toma, toma bueno, mientras, toma épicas, eh, mientras, estoy, toca, listo uh, mira la idea que me dijo bueno gente, espero que les haya gustado el video, eh, nada, eh, si quieren otro video más pero jugando con pichón, eh, dale like y suscribete, por favor, que tengo pocas vistas bueno, listo, chau, nos vemos